hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo me pidieron que analizara cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de hablando huevadas y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en información anterior al finalizar el análisis vamos a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace cuatro años y al día de hoy tiene 766 mil visualizaciones el segundo también hace cuatro años con más de 809 mil el tercero con más de 614 mil y su cuarto vídeo también hace cuatro años con más de 494 mil visualizaciones es decir tienen en promedio cuatro años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra su canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente tiene nueve días que lo subieron y al día de hoy tiene más de 209 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 12 días con más de cuatro millones el tercero más reciente hace dos semanas con más de 4.9 millones y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con la misma cantidad es decir es un canal obviamente bastante exitoso en dos meses han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 16 millones de reproducciones el segundo más popular hace un año con más de 15 millones el tercero más popular hace dos años hace un año perdón con más de 12 millones y su cuarto vídeo más popular con más de 8.4 millones de reproducciones hace dos años es decir es un canal obviamente bastante activo y bastante popular vamos a ver si están subiendo vídeos cortos a su canal ya que es de vital importancia conocer si lo están haciendo ya que estos vídeos monetizan muy poco ahora vamos a ver si están realizando transmisiones en directo en este canal y como pueden ver también están realizando transmisiones en directo de hecho la más reciente hace cinco días con más de 323 mil la segunda más reciente con más de 204 mil es decir es un canal bastante activo y sobre todo bastante versátil ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que hablando huevadas al día de hoy tienen en total 663 vídeos disponibles más de 4 millones de suscriptores en total más de 12288 millones de visualizaciones que el canal se creó en perú que es de tipo entretenimiento y que se creó el 9 de abril del año 2019 que se encuentran en el ranking número 19 en perú y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y es evidente han venido de menos a más obviamente han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 12.5 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 350 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido el número de reproducciones en un 2.2 por ciento más en comparación con el mes anterior sin embargo en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días superan los 181 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal al mes aunque recuerden que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo y para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 181 mil 595 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 90 mil 797 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender principalmente en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos vídeos de mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones monetizadas y en esta ocasión no solamente les voy a mostrar sino les voy a comprobar que están muy equivocados por ejemplo este vídeo me está generando 4.13 dólares por cada mil visualizaciones monetizaciones monetizadas este 5.45 6.73 7.56 8.97 10.10 y por si fuera poco este último vídeo me está generando 12.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas como acaban de ver y como les acabo de mostrar y sobre todo de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 4 hasta los 12 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por el cpm más bajo de mi canal es decir solamente lo vamos a multiplicar por 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 363 mil 190 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes por tener más de 181 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 45 mil 400 dólares y como máximo podrían generar al mes hasta 726 mil 400 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto yo generé con otro canal en solamente nueve días del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 con solamente 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque recuerden que la razón de ser de mi canal es que con estos vídeos se motiven a crear su propio canal y si ya lo tienen que no se desanimen ahora si este dato lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos 363 mil 190 dólares al tipo de cambio corresponden alrededor de más de 6 millones más bien son 6 millones 166 mil pesos al mes por tener más de 181 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días lo voy a convertir acá en la moneda peruana ver dónde está sol peruano en soles peruanos serían aproximadamente 1 millón 348 mil 569 soles peruanos lo que según mis cálculos podrían estar generando este interesante canal de hablando huevadas por tener más de 181 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo